Música Aparenta ser un edificio idílico de ladrillo, pero esa es solo la fachada. Y es que la cubierta de esta casa del norte de Alemania es un antiguo hangar. Tras proveerlo de ventanas y reformarlo, ahora es un espacio habitable. Aquí vive el escocés Glenn Gerriok desde hace más de tres años. Hola, pasen. Bienvenidos a mi casa, que es también mi oficina. En la planta baja se encuentra el estudio de este joven diseñador gráfico. Bajo el techado de chapa de lo que fuera la nave del ejército británico, se ha creado una luminosa oficina. Para hacer habitable este espacio de cinco metros y medio de alto, se construyeron techos falsos. Inicialmente esta construcción de metal no estaba dividida en habitaciones. Como la nave no puede soportar mucho peso, necesita estos pilares que sujetan las vigas de acero, y que a su vez soportan la segunda planta. En la cocina la moderna decoración combina bien con el encanto industrial de la nave. La chapa ondulada se integra de forma armoniosa con el resto de la casa. Lo importante para Glenn Gerriok es que en los 140 metros cuadrados todo esté práctica y claramente estructurado. Por una antigua escalera de caracol se accede al primer piso, la zona de vivienda. Un lugar acogedor a pesar del suelo de asfalto y el techo metálico. Cuando llueve, por ejemplo, te da una sensación algo extraña, porque es como estar bajo una carpa. Las paredes exteriores son muy gruesas, pero aún así, la lluvia se oye mucho. Justo debajo del techo, provisto de un aislamiento de 15 centímetros, se encuentran el dormitorio y el baño de alegres colores y su bañera antigua. La decoración es una mezcla entre antigüedades y piezas compradas en tiendas de decoración a las que Glenn les da su toque personal. No sé cómo describir lo que hago exactamente. A veces enseguida me viene una idea, pero otras tienen que pasar meses para que se me ocurra cómo transformar el objeto, si pintarlo de otro modo o añadir algún elemento antiguo. Con métodos sencillos y mucha creatividad, Glenn Gerriok se ha construido un pequeño hogar dentro del hangar. Muchas gracias por su visita. Adiós.